Buenas tardes, mi nombre es Luz Valderrama, soy del área de servicio de la sociedad de la Cámara de Comercio de Lima. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, ya contamos con nuestro expositor, el señor Jonathan Montoya, y hablaremos sobre cómo cambiar a los consumidores y qué le demandan ahora a las marcas. Este es el tema del día de hoy. Antes de ello, nosotros vamos a dar inicio primero a dar a conocer acerca de los beneficios brevemente que tiene la Cámara de Comercio de Lima para ustedes, nuestros asociados. A medida que vamos a ir avanzando, nuestros invitados van a ir ingresando. Vamos a compartir brevemente la pantalla. Permítanme un momento, por favor, para poder mostrarles. Entonces, el tema del día de hoy, cómo cambiaron los consumidores y qué le demandan ahora a las marcas, es nuestro tema. Tenemos a nuestro expositor ya en sala, al señor Jonathan Montoya, y vamos a dar inicio primero con el siguiente video. No tiene audio, así que no hay problema, pero yo les voy a ir dando a conocer más acerca de este video, que es un video muy interesante, porque como Cámara de Comercio de Lima queremos darles a conocer los beneficios exclusivos que tenemos justamente para todos ustedes. Y nosotros como sectorista, en este caso yo, Luz Valderrama, siempre vamos a estar constantemente enviándole la información detallada de todos los beneficios, cómo difundir sus productos o servicios. Tenemos la vitrina del asociado, que es un beneficio muy interesante, y tenemos también el banner virtual rotativo por cinco días en nuestra revista virtual de la Cámara de Comercio. Entonces, yo les voy a ir también enviando la información y los parámetros de cada beneficio para que se pueda esto gestionar y se pueda publicar en nuestra revista digital de la Cámara de Comercio de Lima. Recuerden que esto es parte de la membresía que tienen como asociados. Así como el banner, también tenemos la vitrina que lo mencioné de un inicio. Aquí se va a difundir sobre sus productos, sobre los servicios que ustedes brindan como empresas, y se envía esto de forma masiva a todas las empresas asociadas a Cámara de Comercio de Lima, quedando también como un histórico en la página principal de la sección de servicio al asociado. Cuentan con la nota de prensa, que es la nota de prensa sobre un acontecimiento importante de la empresa, que esto se va a publicar en nuestra revista digital en la sección de empresarios y ejecutivos. Entonces sería interesante que también nos envíen la nota de prensa para que se vaya esto publicando y se queda como un histórico con la finalidad también de que puedan compartirlo por el Twitter, por LinkedIn, por Facebook, inclusive hasta por WhatsApp. Dice, ¿sabía que cuentan ustedes con asesores especializados? Nosotros tenemos el consultorio empresarial. A través de la plataforma Zoom, nosotros vamos a brindarles asesoría legal, en comercio exterior, orientación al asociado, proveer el Estado, consultorio de marketing digital, el consultorio financiero y crediticio, que es importante que ustedes lo sepan, y esto se brinda de forma virtual en salas personalizadas, salas privadas, para cada uno de ustedes. ¿Cómo generar más oportunidades de negocio? Entonces, conozcan nuestras plataformas virtuales. Entonces, es interesante que todos los correos que nosotros enviamos acerca del CCL Negocios, que es una plataforma donde ustedes van a poder hacer negocios con los asociados, optimizarán su gestión de compras, consultarán sobre las licitaciones, proveer el Estado, que nosotros lo sacamos de la misma OCE para que puedan ustedes hacer sus consultas, negociar con el exterior y compra y venta de empresas. Todo ello lo van a poder encontrar en el CCL Negocios. También tenemos el Country Plus, donde van a poder ustedes hacer sus consultas, el ranking de comercio exterior, es una plataforma de inteligencia comercial muy interesante, que también está incluido dentro de la membresía que tienen ustedes como asociados a Cámara de Comercio de Lima. Si nos gustaría mucho que ustedes revisen toda la información que nosotros constantemente le estamos enviando. Contamos nosotros con el networking virtual. Este es un evento muy interesante que se invita generalmente a todos los ejecutivos de las empresas asociadas a la Cámara de Comercio, donde van a poder interactuar virtualmente entre ustedes, entre todos los asociados, presentando sus productos, sus servicios. Se les da un espacio de tres minutos para que puedan ustedes dar a conocer muchísimo más acerca de la empresa. Pueden presentar una PPT, pueden presentar un video, y de esta manera poder conocer muchísimo más de cada uno de ustedes. ¿Sabía que cuenta con capacitaciones de cuyuntura, de temas con temas cuyunturales? Tenemos las mesas de asesorías, que es la mesa que estamos realizando una de ellas, y tenemos las conferencias magistrales que las realizamos en conjunto con ESAM, con temas de cuyuntura y de gestión empresarial. Las personas o los colaboradores que participen a las mesas de asesorías o conferencias, se les está otorgando un certificado. Luz, ¿estos certificados tienen costo? No, estos certificados no tienen costo, están dentro de la membresía que tienen ustedes como asociados a la Cámara de Comercio. Entonces, sí sería muy bueno, como les vuelvo a decir, que participen, que estén presentes en los eventos, en los talleres, en las conferencias, en los networking, que constantemente nosotros estamos realizando. ¿Dónde encuentran estos eventos? Nosotros tenemos el CCL Eventos. En el CCL Eventos encontrarán todos los eventos que yo les estoy mencionando, incluyendo los eventos que se realizan en el Facebook. Recuerden que todos los eventos del Facebook son en vivo y no tienen costo. Lo único que tienen que ustedes hacer es seguir al Facebook, activar la campanita y de esta manera van a poder recibir todas las notificaciones. Y los eventos que nosotros estamos realizando, también lo van a poder visualizar a través del CCL Negocio. Constantemente también enviamos los correos informándoles y detallándoles muchísimo más acerca de los beneficios y servicios que tiene la Cámara de Comercio del Libro. Para terminar, les voy a mostrar a ustedes brevemente este video que es interesante acerca de la Ruta PyME. Vamos a verlo antes de darle inicio. La Ruta PyME es un evento que realizamos las fotos en vivo a través de nuestro Facebook de Cámara de Comercio del Libro. Todos los habas. Donde se hacen entrevistas a todos los asociados que desean participar en esta Ruta PyME. La transmisión es en vivo, como lo pueden visualizar. Y es interesante para cada uno de ustedes. Ahora, muchísimo más, estamos, digamos, en un mundo visualizado. Bien, entonces sí sería interesante que ustedes puedan estar también en Ruta PyME. En una entrevista se les hace a los gerentes generales, las personas o representantes de cada empresa asociada a Cámara de Comercio. Y esto es en vivo. Y esto se da a través del Facebook de la Cámara también. Y nos gustaría que ustedes estén presentes. Vamos a ir dando inicio a nuestra mesa de asesoría del día de hoy. Al término también de la ponencia. Y ya tenemos a nuestro expositor. Vamos a terminar de dar a conocer sobre lo que ha hecho la Cámara de Comercio de Lima durante todo este tiempo de pandemia en beneficio de todos los empresarios. Entonces, tenemos el tema del día de hoy, que es un tema muy interesante. Cómo cambiaron los consumidores y qué le demandan ahora a las marcas. Tenemos nosotros al señor Jonathan Montoya, quien está en representación de EnBlue Perú, experto en el desarrollo de estrategias, omnicanales y en la aceleración digital para las marcas. Especialista en la integración de canales y herramientas y en la medición y analista de resultados. Lo tenemos en estos momentos ya en la sala. Vamos a dar inicio a ello. Por favor, vamos a estar con los micros apagados. Yo igual los voy a pagar por respeto de nuestro ponente y de todos los que están ingresando en estos momentos a esta sala. Los certificados se les otorgará al día siguiente. Para ello, yo también he compartido en el chat del Zoom mi nombre completo, Luz Valderrama, mi número directo, el número de WhatsApp y un link para que ustedes puedan ingresar y confirmar la asistencia. Que a la vez también se acompaña con una pequeña encuesta sobre el evento del día de hoy. Recuerden que para poder enviar la información del evento es importante que llenen ustedes esta encuesta, confirman la asistencia y se puede enviar toda la información detallada. Señor Jonathan, muy buenas tardes. y bienvenido. Hola Luz, gracias por la invitación. Dime, ¿yo también tengo que marcar mi asistencia? No, no sé, no. Para todos nuestros invitados, disculpen. Ah, no, no te preocupes. Yo decía porque también me interesa el certificado. Bueno, Luz, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir con ustedes estos minutos. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, lo más ágil posible para que se puedan llevar conceptos claros y conceptos en los cuales saquemos el máximo provecho y los puedan aplicar. Lo que voy a compartir con ustedes ahora son datos muy fuertes y la verdad son de muy alto impacto y muy fácil de realizar. Entonces creo que vamos a tener una jornada súper entretenida. Luz, ¿me avisas? Luz, perdón, ¿me avisas si se ve mi pantalla para compartir la presentación? Sí, puede ya compartirla. Pero al momento todavía no lo visualizamos. A ver. Ya está proyectando su escritorio. Perfecto. Ahí se está abriendo, ¿no? Sí, dice hola, ¿cómo están? Listo. Ahí se ve perfectamente bien. Sí, está cargando, está cargando. Está cargando. Ahora sí, ya está en pantalla completa. Listo, voy a mover esto porque siempre molesta. No sé. Bueno, como les comentaba Luz, mi nombre es Jonathan Montoya, soy Country Manager de EnBlue para Perú y Bolivia y la verdad quiero darles la bienvenida y agradecerles por estar aquí presentes en este webinar, en esta charla. Seguro que la vamos a pasar súper, súper bien. Bueno, antes de comenzar con el tema de hoy, dos cositas. Primero, disculpen la voz que tengo, pero he estado con una gripe así tremenda. Felizmente no es COVID, simplemente una gripe fuerte. Me hice el hisopado, así que completamente descargado. Descartado, perdón. Así que van a escuchar una voz media de ropa vejero, media guarrentosa y con la carraspera. Así que les pido las disculpas del caso. Y bueno, y antes de comenzar, me gustaría también contarles qué es EnBlue, ¿no? ¿Quiénes somos? EnBlue, hoy por hoy, es la plataforma de servicios omnicanales que más se utiliza en toda Latinoamérica. Nuestro propósito como empresa es ayudar a, obviamente, a las personas y otras empresas a lograr que tengan conversaciones mucho más relevantes, conversaciones mucho más personalizadas. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que en EnBlue nosotros buscamos acompañar a esos clientes en su camino a la omnicanalidad, ofreciéndole todas las herramientas, todas las herramientas que contamos, y poniendo a su disposición todos nuestros equipos para que puedan acceder a una planificación de campañas, al diseño de las mismas, a los envíos, y a la gestión de base de datos que puedan necesitar. Bueno, esto es un spoiler, ya vieron el tema de este webinar, que es Net Promoter Score, un camino infalible a la retención de clientes. De eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. La idea es no perder clientes, poder hacer acciones para retenerlos, sobre todo en circunstancias como las que estamos viviendo ahora, que se han vuelto tan particulares, en donde la lentitud, la falta de procesos, se convierten en los principales inconvenientes para poder retener esos clientes. Me imagino que si están todos acá, justamente es porque o están perdiendo clientes, o se preocupan por no perderlos. Y peor aún, quizás ya estemos perdiendo clientes y no conoces los motivos, no sabes exactamente por qué se están yendo, o por qué están eligiendo la competencia. Esto de perder clientes y no saber bien por qué es algo muy habitual para muchos negocios, pero la verdad es algo que nosotros no deberíamos naturalizarlo. El perder un cliente es algo tremendamente costoso. Y cuando digo perder clientes, no estoy hablando de esos usuarios que llenan su carrito de compras y luego lo abandonan. No, no, no. Esos son otros tipos de otros temas. Para eso también tenemos una respuesta que es hacer una buena estrategia que ahorita he abandonado, pero dejemos eso para otra charla porque podríamos tirarnos toda la tarde. Hoy hablo de esos clientes que ya nos han comprado una vez, pero que por alguna razón no deciden regresar. Bueno, esos son a quienes tenemos que apuntar y a quienes tenemos que retener. Entonces, aquí quiero hacerme una pregunta y quizás ustedes se identifiquen con ella. ¿Por qué las marcas piensan tanto más en conseguir nuevos clientes que en retener a los clientes que ya tenemos? ¿Se han hecho esa pregunta? La verdad es una pregunta importante y no menor que vale la pena analizar y ahora la vamos a ir respondiendo poco a poco. Ahora, si nosotros hacemos, por ejemplo, una búsqueda en Google, vamos a encontrar centenares de artículos que nos abren sobre cómo atraer clientes y no de cómo retenerlos. Y esto debería ser justo al revés. Miren este dato, con el que hace un momento atrás me encontré y que no es menor. No está en la presentación, pero sí quería compartírselos. Las posibilidades que nosotros tenemos de vender nuevamente a un usuario que ya compró está entre un 60 y un 70%. En cambio, las chances de un nuevo usuario, que un nuevo usuario se duele a un cliente recurrente está entre el 10 y el 20%. ¿Qué quiero decir? Acá tenemos otro dato que es importante analizar. El precio de adquirir un nuevo cliente es entre 6 y 7 veces más que el de conservar a los clientes que ya tenemos. Ojo, con esto no estoy diciendo que no debemos salir a buscar clientes nuevos. O sea, definitivamente tenemos que salir a buscar clientes nuevos, pero sin descuidar los que ya tenemos. Ahora, la clave para que nosotros podamos repensar este problema está en notar otro problema que tenemos, que básicamente está relacionado con el fall de conversión, el embudo de conversión que nosotros manejamos y que normalmente lo conocemos como una serie de pasos que los usuarios atraviesan desde que detectan la necesidad de hacerse de algún producto o un servicio hasta el momento en que ya deciden hacer la compra. Pero, ¿por qué tenemos que pensar así en el proceso completo? ¿Por qué es tan importante ofrecer una buena experiencia a nuestros clientes de principio a fin? Son preguntas que es bueno que nosotros tengamos en mente. Ahora, un cliente con una buena experiencia es un cliente que nos recomienda. Hay dos datos que grafican bastante bien la pregunta que nos hicimos hace un momento. ¿No? Una de ellas es la que les comenté. Un cliente con buena experiencia es un cliente que nos recomienda. Una buena experiencia ofrecida al cliente. No solo es la puerta de que este cliente nos haga una nueva compra, sino que a su vez es una llave que nos puede permitir abrir las puertas de llegar a otros consumidores a través de su referencia. Otro dato que no es menor y que es interesante es que cada cliente habla sobre su experiencia de una marca con entre 9 y 10 entre 9 y 20 personas. Entonces, definitivamente, mejorar la experiencia no solo significa retención, sino significa recomendación y la recomendación deriva en crecimiento. Vamos a ver más adelante de cuán importante es la palabra recomendación. Por favor, grábensela porque la vamos a desarrollar un poquito más adelante. Si queremos retener a los clientes, es importante, como digo, la recomendación. Esta es la palabra clave que atravesará prácticamente toda nuestra nuestra estrategia. Perdón. Las marcas pierden a sus clientes y la mayoría de las veces no saben por qué. Pero regresemos primero a la pregunta que nos hicíamos hace un minuto. Las marcas pierden a sus clientes y no conocen los motivos. Y generalmente el motivo casi siempre es el mismo. La principal razón para perder cliente ya no es el precio, aunque no lo crean. Una de las principales razones para perder un cliente es una mala experiencia. El 39% de los clientes que dicen que han tenido una mala experiencia es por falta de velocidad. Y eso lo vamos a ver también más adelante cuando hablamos de de cómo poder retenernos. El 89% de ellos directamente se van ante la mala experiencia y realmente lo único que hacen es se van. Les pongo un caso que puede ser muy particular para todos nosotros. Cuando nosotros entramos a internet y queremos ver una noticia o estamos buscando algo en particular supongamos entramos a un medio de noticias y si este medio de noticias se demora en cargar ¿qué es lo que hacemos? Automáticamente lo cerramos y nos vamos a otro. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una mala experiencia. Entonces aquí no solamente es grave que tengamos una mala experiencia sino el hecho de que nosotros no estamos escuchando al cliente. No estamos poniéndolo en el centro para ofrecerle el chance de que nos dé su feedback de que converse que nos cuente qué es lo que ha pasado. Así no hay forma de saber por qué nuestros clientes se nos están yendo y si no sabemos por qué sucede algo no existe ningún tipo ninguna manera de que podamos solucionarlos. ¿De acuerdo? Perdón. Y entonces acá la pregunta y es otra si perdemos clientes y no sabemos el motivo ¿le presentamos suficiente atención a la retención de los clientes? Acá tenemos cuatro datos sobre retención de clientes que que creo nos pueden ayudar a poder aclarar ciertas ciertas preguntas ¿no? Si estamos acá es porque no contamos con todas las respuestas y espero que podamos salir de acá con con más de alguna entonces primero conseguir un un nuevo cliente sale entre un veinticinco por ciento más caro que retener a los que ya ya nos compran creo que acá están están escribiendo por el chat ah perdón no soy yo está bien pensé que había una coordinación no te preocupes ok entonces les decía conseguir un nuevo cliente sale veinticinco por ciento más caro que retener a quien ya nos está comprando subir la tasa de retención solo un cinco por ciento ojo solo cinco por ciento nos permite aumentar las ganancias hasta en un noventa y cinco por ciento y aquí no estamos ni siquiera contemplando todas las recomendaciones que que cada usuario nos puede dar de ese cinco por ciento para hacerlo a nuestra marca este tercer dato es fundamental el setenta y dos por ciento de los usuarios quieren darnos su opinión quieren darnos su feedback quieren contarnos su experiencia y un cuarto valor que no por no por ser el el último es el menos importante es si ya vimos que si no hacemos nada el noventa y uno de los por ciento simplemente se irán ojo esto no son no son conclusiones que Jonathan Montoya eh ha sacado en conclusión sino son conclusiones de entidades altamente reconocidas internacionalmente ahora la respuesta respuesta a todo esto es súper sencilla realmente es fácil debemos ser nosotros quien le ofrezca al cliente la chance la oportunidad de que opine debemos definitivamente poner esa oportunidad de comunicación en su rostro y hacer que sea tan simple como sea posible la cuestión básicamente es cómo hacerlo no y cuando y cuando me refiero a a cómo hacerlo no sólo hablo de retenernos o o de ganarle su su recomendación aquí la 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 cuestión es primero que todo saber por qué se están yendo para poder retenerlos de nuevo si no sabemos por qué sucede algo no existe manera alguna en la cual eh nosotros podamos solucionarlo si hablamos de retención podemos pensar en distintas herramientas distintas estrategias para integrar eh una una estrategia de dominicanalidad ahora podemos retener a nuestros clientes y fidelizarnos sí y definitivamente de muchas formas por ejemplo algo tan sencillo ¿no? ofreciéndole alguna tarjeta de beneficios como el día de hoy está cada vez eh siendo más utilizado ya cada vez estamos mucho más eh digitalizados entonces este tipo de acciones se convierten cada vez más común brindándole contenido premium algún newsletter dándole contenido que le interese ojo las comunicaciones que nosotros debamos tener con nuestros clientes no solamente son deben ser comunicaciones para vender 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 porque al final eso termina cansando a nuestro cliente y también genera una mala experiencia pero si nosotros entregamos ofertas novedosas entregamos tips que puede utilizar con el producto contenido valioso que le permita a a cada uno de los clientes poder utilizar esa información eh con nuestro producto definitivamente vamos a tener mucho más eh engagement de parte de de nuestros clientes perdón otra acción personalizar nuestras conversaciones hacer un remarketing upselling ofreciendo productos o servicios mejores a los que ya compraron por ejemplo si nos compraron no sé eh zapatillas para correr ahora que todo el mundo está saliendo a correr otra vez y con el frío que está haciendo porque no le vendemos un buzo entonces empezamos a ser más interesante con ellos no solamente ofrecer ofrecer ofrezcamos con inteligencia eh en la época que se podía bajar tuve la suerte que por trabajo me tocaba viajar bastante eh y por ejemplo a veces viajaba al exterior o me pasaba por ejemplo viajaba a Santa Cruz y estando a Santa Cruz las agencias me empezaban ofrecían viajes a Santa Cruz estando yo en Santa Cruz en Bolivia entonces ese tipo de contenido es un contenido que realmente no ayuda a enganchar o a fidelizar un cliente otra forma que que también funciona muy bien es eh utilizar lo que nosotros llamamos un banner pop-up de WhatsApp eh ¿qué sucede? la gente se siente mucho más segura teniendo este canal de comunicación para que los clientes puedas contactar directamente eh con con todas las marcas si si les sirve eh como dato eh les comento eh normalmente el 54% de las personas se sienten más cómodos de poder comunicarse con la marca si en la web de la marca hay una está el ícono de WhatsApp para hacer la comunicación directo 54% entonces démosles a nuestros clientes a nuestros usuarios las posibilidades de que se comuniquen con nosotros ahora todas estas estrategias son súper efectivas y y realmente yo las recomiendo que aplican eh todas y cada una de ellas en especial el remarketing y los runners de pop-up de WhatsApp son formas realmente extraordinarias formas fantásticas de aumentar nuestras ventas y de poder fidelizar a cada uno de nuestros clientes pero lo cierto lo cierto es que que hacían que haciendo todo eso no estamos aún deteniendo la salida de estos clientes que no tuvieron una buena experiencia y y quieren contarnos por qué pero no le estamos dando las herramientas no sabremos en en qué etapa están del funnel está el problema en que fallamos y no le daremos una chance de decirlo entonces hay que hay que mejorar esto y la forma que si se nos permite hacer eh o retener a los clientes son las encuestas net promoter score o NPS eh más más conocido ¿no? entonces ¿qué es el net promoter score el NPS? seguro lo van a lo van a haber escuchado mil veces y si no lo han escuchado lo van a haber visto en diferentes tipos de de lugares en donde tenemos estas evaluaciones o estas caritas para evaluar los resultados básicamente el se trata de de un indicador que nos permite medir la la satisfacción de nuestros clientes luego de que estos hagan una compra o terminen un proceso eh y esencialmente es la única forma eh y la única forma exacta de pedir una opinión al cliente sobre su experiencia real saber por qué estaría a punto de irse conocer en qué etapa de nuestro funnel eh tenemos un problema y claro ganarnos esa tan difícil segunda oportunidad recuerdan cuando hace minutos atrás les pedí que se grabaron una palabra que era la palabra recomendación eh bueno va a ser súper importante ahora lo que lo voy a contar a eso Luz estás atenta ahora ahora les voy a decir por qué el indicador se basa en una pregunta fundamental que es del uno al diez y cuánto nos recomendarías a un desconocido esto es parte de lo de lo simpático de lo genial que tiene el el NPS que que es su simpleza porque a partir de esa pregunta una pregunta como lo digo del uno al diez cuánto nos recomendarías con un conocido podemos dividir a los clientes en tres grupos bien bien diferenciados por ejemplo tenemos el primer grupo que es el grupo de los promotores esta carita verde que son los que nos califican de nueve a diez esto está casi perfecto ¿no? ahora no debemos dudar de ello ellos han tenido una muy buena experiencia con nosotros ha funcionado todo perfectamente podemos hacer una inclusive podemos hacer una campaña de remarketing o de cross o upselling como les mencioné antes para que nos vuelvan a comprar de hecho quienes nos dan diez puntos son aún seis veces más propensos a volvernos a comprar que las personas que nos dan nueve así que ojo con ese dato y pongámonos en acción el segundo grupo es el grupo que nosotros llamamos pasivos son los que nos dan una evaluación de siete a ocho ¿no? siete a ocho puntos y a quienes debemos prestar también mucha mucha atención porque quizás estos contemplen dos cosas en volver a comprar o no pero no debemos dejar de ponernos en contacto con ellos y preguntarles qué es lo que deberíamos mejorar porque tenemos que lograr que estos señores que están acá de pasivos pasen a ser nuestros promotores nuestros embajadores y el grupo en cuestión son estos señores de carita triste que son nuestros detractores el grupo de tractores son los que nos dieron una evaluación de cero a seis puntos y son aquellos clientes que estamos a punto de perder lo más probable es que ya no regresen es por esta razón que es tan importante que la encuesta NPS también nos permita a los usuarios nos dejen sus comentarios le mostramos a los clientes que que su opinión para nosotros es importante y eso definitivamente subirá muchísimo el engagement con todo cliente que siempre va a estar pensando en irse entonces al darle ese canal de comunicación al dejarnos sus comentarios se va a poder sentir mucho más empoderado de la marca una de las cosas que nosotros siempre tenemos que tratar de superar y cambiar ese chip es el temor a la crítica si bien es cierto acá es tremendamente bueno que nos den nuestra palmadita en el hombro y nos reconozcan que que todo está bien que que todo está perfecto creo que es muy importante también tener la condición de aquellos clientes que no están satisfechos con nosotros acá es donde yo veo la tremenda oportunidad que tenemos que podemos manejar de mejorar y de mejorar a pasos agigantados otro punto clave que que a veces las marcas olvidan es el feedback constante este nos alerta sobre los puntos débiles en el proceso de compra siempre nos obliga a mejorar la a mejorar de una manera constante y lo más importante nunca relajarnos en ofrecer la mejor experiencia al cliente ahora bien una vez que nos decidimos a dejar de perder clientes sin saber por qué y a retenernos en este momento se impone una pregunta ¿cómo implementamos una estrategia de NPS? Jonathan me está hablando chino ¿cómo hago una herramienta ¿cómo implemento una estrategia de NPS? miren es muy muy sencillo y se lo voy a contar después de este traguito de agua porque como les digo salgo de una gripe y la garganta se me seca ok ya les he compartido varias razones pero yo quiero distinguir tres motivos claves que hacen que para mí el NPS esté un paso adelante de otras estrategias de retención de clientes la primera y la principal que es de la que hemos venido hablando todo este todo el momento ¿no? la forma de atajar a los clientes la forma de contenerlos aquellos que están por dejar que están por dejarnos y además saber el por qué nos dejarían conocer las razones los motivos el resto el resto de las estrategias que podamos utilizar solo serán efectivas básicamente con quienes ya están predispuestos a volver a comprarnos un segundo punto eso tiene que ver con lo anterior al preguntarles qué estuvo Omar nos mostramos abiertos a mejorar la experiencia que tuvieron le mostramos a los clientes que su opinión nos importa eso efectivamente aumenta su confianza subirá tremendamente el engagement con ellos y la verdad ¿por qué no? todo cliente quiere sentirse empoderado por la marca yo sé que muchos estamos viendo también esta presentación como marca pero pongamos también en el lugar de los clientes y esto es lo que nosotros también buscamos como consumidores como clientes tener una buena experiencia poder trabajar con una marca que nos apoye y con los que nos identifiquemos otro punto que también es clave y que a veces muchas de las marcas se olvidan es el feedback constante esto nos alerta sobre los puntos débiles que en el proceso de compra que podamos tener nos obliga a mejorar significativamente y constantemente y nunca relajarnos en ofrecerle la mejor experiencia a nuestro cliente ahora bien una vez que ya nos decidimos dejar de perder clientes y se sabe por qué lo tenemos es importante la pregunta que yo les decía ¿no? ¿por qué debemos implementar una estrategia NPS? por ejemplo las posibilidades que nosotros podamos tener en una estrategia NPS son muchas son muchas las que podemos usar en un ratito vamos a tener un ejemplo muy 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 concreto de lo que les estoy contando pero por ejemplo podemos aprovechar Banners Popup para preguntar a los nuevos usuarios cómo han iniciado cómo han empezado su experiencia con nosotros mostrarnos cercanos desde el principio y ajustar ese onboarding que tenemos que hacer con nuestros clientes cuando haga falta siempre hay que empezar con el pie derecho esto es importante y dos en el mismo sentido podemos automatizar por ejemplo mails correos electrónicos con las encuestas NPS para cualquier punto del customer journey para cualquier punto del viaje que puede estar realizando nuestro cliente cuando un usuario hace una compra cuando recibe un newsletter cuando recibe un pedido y si sabemos justo y en dónde podemos fallar esto nos va a simplificar bastante la vida ahora ¿es tan simple como decir NPS el poder automatizar un envío email a los usuarios que no han comprado un día después de la transacción? sí es muy sencillo y no sólo podemos preguntarle si nos recomiendan o cómo fue su experiencia sino que también podemos utilizar diferentes tipos de consultas específicas sobre cómo estuvo la calidad del producto sobre el proceso de envío sobre la interacción de los vendedores ahora aquí ¿cuál es la gran ventaja que manejamos sobre el canal de mail? que el canal de mail es el canal menos invasivo y además podemos enviarlo unos días después de la compra esto nos permite preguntar por la calidad del producto y no sólo por la satisfacción del proceso de compra ojo el canal de mail es uno de los canales también más efectivo y que nos entrega un mayor ROI en comparación a diferentes canales de comunicación pero ahora ¿cuál es la desventaja? a veces al haber pasado unos días si el usuario está conforme con el producto es posible que directamente no sienta la necesidad de dar un feedback y podamos perder esa información ahora las encuestas de NPS a través de un banner pop-up o sea de estos widgets que les estoy mostrando es como colocar en distintas URLs de nuestro sitio si nosotros tenemos nuestro sitio web en donde tenemos nuestra información podemos colocarlos en diferentes lugares dentro de nuestro portal de una manera muy sencilla la lógica es la misma apenas un cliente termina un proceso de compra o una navegación le mostramos un pop-up en la página de gracias siempre agradeciéndoles y preguntándole cómo fue su experiencia consultándonos oye ¿nos recomendarías? algo tan sencillo como eso ahora ¿cuál es la desventaja? al ser instantáneo es más difícil de evaluar la calidad del producto ya que el usuario recién realizó la compra y no lo tiene pero ¿cuál es la ventaja? es mucho más rápido y tiene una tasa de respuesta mucho más alta comparada con cualquier otra acción de email marketing ¿cuál es la otra gran ventaja que podemos manejar sobre este esquema? pues es que es aún más fácil integrarlo a un flujo a un a un a un flujo de comunicación automatizado puede generar comunicaciones mucho más dinámicas y configurando respuestas automáticas para cada nivel de calificación esto por ejemplo si un cliente nos evalúa de 0 a 6 enviarle un correo diciéndole oye lamentamos que tenemos una mala experiencia trabajaremos para para mejorar etcétera ¿no? entonces esto también nos puede permitir atajar a los clientes para que no se nos vayan y el ingrediente secreto para una estrategia efectiva de banners pop-up de NPS para poder medir la satisfacción de los clientes y retenerlos básicamente es automatización cuando hablamos de automatización se habla se piensa que es muy complicado que hay que tener muchos registros y no hay nada más falso que eso genera automatización genera un poco de tiempo sí pero hay soluciones muy sencillas soluciones gratuitas que se pueden utilizar que están en el mercado y que a la larga terminan trayendo tremendos tremendos beneficios ¿pero qué es el marketing? el automation ¿no? básicamente es en una definición muy coloquial es la automatización de uno o varias acciones dentro del customer journey del cliente esto nos permite no solo ahorrar tiempo pues si no tenemos que hacer todo manual y eso pone un freno enorme a nuestro crecimiento al hacerlo todo de manera automática tenemos más tiempo libre para dedicarnos a otras acciones que podemos hacer dentro de nuestro negocio otra cosa que también podemos hacer es personalizar cada conversación con con los clientes alcanzarlos siempre en el momento justo y con el mensaje adecuado eso yo siempre lo digo de una de una forma muy sencilla para mí la verdadera fórmula no es azúcar flores y muchos colores sino automation nps y banner pop-up para mí es la fórmula que mejor funciona que es escuchar a los clientes y entender en qué estamos fallando pedirles una opinión y lograr que nos den una segunda oportunidad y retenerlos y aumentar nuestras ganancias que a la larga eso nos va a traer mayor cantidad de ventas ahora lo que a mí personalmente me gusta de esto es lo sencillo que es si un usuario por ejemplo nos califica como acá en el ejemplo con 8 sabemos que es un usuario que es pasivo o sea no hemos hecho nada no hemos hecho las cosas mal pero tampoco son claramente mejor dicho son claramente mejorables entonces lo que es prácticamente seguro es que ese usuario se quede con nosotros pero está bordeando una línea muy delgada entre que se queda o se va entonces para ese puntaje podemos automatizar una respuesta invitando al usuario a hacer una nueva compra y poder aprovechar y hacer remarketing ofrecerle otras cosas ofrecerles un descuento en algún producto que probablemente le interese eso es una automatización sencilla y eso es personalización a partir del NPS o sea pongámonos en el lugar del cliente en el lugar del usuario hacemos una compra el proceso de compra fue mediocre o simplemente fue malo pues apenas terminamos de comprar nos aparece un banner pop-up que nos pide nuestra opinión que nos invita a dejar nuestro comentario eso como que ya no ajustará más ¿no? luego a partir de eso nos llega un correo con nuestro nombre pidiéndole como ven acá pidiéndole una una disculpa si ofreciéndole un descuento o una nueva compra o información o algún tip que nos puede llevar a llegar una satisfacción y una valorización que el cliente estoy seguro estará muy contento quiero presentarles este caso este es un caso como les dije que venía con un caso concreto y es el de PharmaShop una empresa líder de belleza de farmacia en en Paraguay ellos fueron los primeros en animarse con nosotros a utilizar una estrategia de Net Promoter Score de NPS y la pregunta obligada es ¿con qué objetivo ellos implementaron una estrategia de NPS? y el objetivo fue analizar el Post-Termal Journey y sus etapas de navegación y adquisición conocer con exactitud la experiencia educada de usuario y saber en qué puntos ellos tenían que hacer ajustes trazar con precisión el recorrido de cada cliente y conocer su opinión para activar una estrategia de realización corto mediano y largo plazo ¿cómo activaron estrategia NPS? simplemente lo que hicimos fue generar otra pregunta que es ¿cómo activarlo? lo que hicimos fue responderla y le dimos en tres preguntas ¿cómo fue esa activación? ¿cómo configuraron el banner? ¿y cuánto demoraron en hacerlo? en este caso con EnBlue la activación fue asistida por nuestro equipo de asesoramiento estratégico que ayudó en facilitar bastante la implementación se definió colocar un banner pop-up en su página de gracias después de que se haya realizado una compra y básicamente el tiempo de la configuración o implementación no fue superior a una hora ¿qué resultados obtuvimos? la interacción con sus clientes creció en 452% en una semana se lograron 23.5% de acciones para un solo banner pop-up eso es un valor bastante importante ahora puedes retener el 36% de los clientes que estaban por perder y no sabían por qué y bueno después de ver esos resultados no puedo no dejarles de mostrar cómo se implementa una estrategia de banner pop-up lo primero que nosotros debemos hacer para esta implementación dentro de en este caso dentro de en Blue que fue como lo hicimos es customizar el banner para que se haga con los colores de la empresa ¿no? el primer paso es elegir la URL de su sitio o sea en dónde quieren que ustedes aparezca el NPS luego nosotros personalizamos el banner para que aparezca ahí después ellos crearon un evento automatizado personalizamos las respuestas para distintas calificaciones de los usuarios ojo esto se ve muy complicado pero es muy sencillo y los equipos comerciales con los cuales nosotros venimos trabajando de atención al cliente ayudan a nuestros clientes a lograrlo o sea no se asusten por esto después por ejemplo personalizamos las respuestas como decía para los diferentes tipos de usuarios para que un mail les llegara apenas ellos marcaran un puntaje es decir a cada persona según la calificación le va a llegar un mail específico según la experiencia que haya tenido y el tercero es que después de la automatización les va a llegar a todas las personas un mail como el que aparece ahora a continuación este es un ejemplo de personas que evaluaron entre un 0 o un 6 o sea lo que son detractores y miren cómo hacen un approach al cliente en este caso reconocen el error que tuvieron se muestran dispuestos a mejorar y le ofrecen un descuento después de esto lo único que tienes que hacer es entrar a la plataforma y revisar la performance de cada uno de los pop-ups porque vamos a tener todo esto todo esto está registrado en línea y puedes revisarlo de manera visual de una manera muy sencilla no puede ser más simple por eso que esta estrategia gusta tanto a los clientes ¿no? entonces para ir cerrando el título de la charla dice el camino infalible y yo quiero contarles tres razones por las cuales NPS es infalible si pensamos en retención de clientes no hay forma de reaccionar más rápido y sin perder el tiempo que el NPS es decir con una mínima acción como la que les mostré recién podemos atajar a miles de personas que de otro modo nos dejarían y si el tiempo es oro en este caso el NPS es el pico para poderlo extraer la otra es la forma más efectiva de aumentar la confianza de nuestra marca o sea hacer remarketing es súper efectiva pero si si ustedes tuvieron una mala experiencia y no quieren volver a ese local a menos que se les pida su millón se les pide disculpas les ofrezco un descuento a cambio de una segunda oportunidad un descuento un bono lo que sea y la tercera que y esto es clave el 92% de la gente confía más en una recomendación que en una publicidad y el NPS es una forma genial que nosotros podamos generar esta confianza generar esta recomendación recuerden que al principio les conté que cada usuario habla con entre 9 y 20 personas por eso que nosotros es importante que logremos el boca a boca y bueno llegamos al final si quieren poner en práctica todo esto que vimos así muy rápidamente cuente con nosotros si necesita les damos una mano no duden en contactar conmigo acá tienen mi correo o cualquier experto de Blue y estoy seguro que se van a sorprender de lo simple que es poner en marcha su propia estrategia NPS pruébalo véanlo ustedes mismos y bueno esto ya da sus órdenes para lo que necesiten muchas gracias muchas gracias señor Jonathan igual si tienen alguna consulta o duda por favor estamos aquí para poder leer todas las consultas lo plasman en el chat de en este caso del Zoom para poder ir leyendo cada consulta que ustedes puedan tener y así de esta manera nuestro expositor nos pueda resolver todas las dudas que puedan ustedes tener en estos momentos para poder enviar el certificado enviarle la PPT que nos va a compartir el señor Jonathan es importante que ustedes ingresen al chat del Zoom yo he enviado no solamente mis datos mi nombre completo el número directo el número de WhatsApp sino también he enviado el link de la confirmación de la asistencia al evento del día de hoy recuerden que el certificado se envía de forma personalizada a cada participante aquel participante que no ha ingresado lamentablemente no se le va a poder enviar el certificado porque eso acredita que están asistiendo como asociados a Cámara de Comercio y se les va a enviar la PPT se les va a enviar toda la información que ustedes puedan solicitar ¿tienen alguna consulta? ¿alguna pregunta? hasta aquí así mismo que indica en el certificado perdón en la encuesta que se les ha compartido los que tienen una computadora o una laptop lo único que hacen nada más es copiar o pegar pegan en el URL el link o de lo contrario le dan clic directamente y van a poder ustedes ingresar y resolver todas las consultas que se les están solicitando o el paso a paso en la encuesta una encuesta breve ¿no? para saber si el tema fue de su agrado saber qué otros temas tienen ustedes de interés si conocen a su sectorista o no conocen a su sectorista ¿no? ¿cuál fue el motivo principal por el cual decidieron formar parte de la Cámara de Comercio de Lima ¿no? si conocen todos sus beneficios o no conocen sus beneficios y ¿cómo estuvo la ponencia el día de hoy? el señor Israel Anchiraico muchas gracias me indica que no tiene ninguna consulta que todo está claro bien entonces igual ya nos acaba de compartir el señor Montoya sus datos su número directo su correo electrónico está en representación de EnBlue quien vamos a poder nosotros contactarlo directamente usted nos va a pasar su PPT ¿cierto señor Montoya? sí sin problemas y los asociados que estén interesados en probar el servicio que se comunique conmigo vía correo electrónico indicando que participaron en la charla para darles acceso a la plataforma hasta 10.000 envíos sin ningún tipo de costo esa sorpresa no la sabías Luz no 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 lo sabíamos nos acaba de sorprender así que mire ya ustedes saben que pueden contactarse directamente con el señor Jonathan para que puedan ustedes aprovechar lo que acaba de él mencionar tiene una preguntita señor Montoya dice si tengo una fábrica ¿cómo podría retener a mis clientes? como sabrán los precios han subido ¿cómo puede retener sus clientes? el señor aquí indica bueno MG por favor es importante que siempre pongan su nombre o por lo menos el nombre de la empresa para poder identificarlos señor Jonathan escuchamos mira primero que nada yo siempre les comenté acá en la presentación que es la comunicación que podamos tener hacia nuestros clientes importante es que tengas una base de datos ya de los clientes que te compran con la frecuencia que te compras si es que es un servicio recurrente un producto recurrente y tener esa información ¿y cómo sabrán si los precios han subido? un canal muy muy potente y muy fácil de utilizar es utilizar un correo electrónico común y silvestre ya sea una plataforma gratuita o una plataforma paga que en este momento hay en ambos extremos y ahí poder publicar tu lista de precios y enviárselo a esos clientes que te están comprando pero como digo importante que tengan los datos básicos del cliente nombre correo y teléfono perfecto si tienen alguna otra consulta o duda por favor estamos aquí en el chat gracias también a usted por favor no se olviden de llenar la encuesta de poder de esta manera confirmar la asistencia al evento del día de hoy para poder enviarles el certificado que es muy importante creo que no contamos con más consultas ni con más preguntas señor Montoya muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí un gusto de tenerlo también a todos ustedes queridos asociados no sé si tiene algunas últimas palabras para poder dar ya cierre a esta mesa de asesoría sí la verdad mi sugerencia es que no tengan miedo a implementar este tipo de acciones de retención de clientes quizás en algún momento puede ser lo pueden ver muy muy cuestal arriba pero la verdad los resultados pueden ser la noche y el día en lo que es los niveles extranjeros ya así que les sugiero como les digo implementen estas acciones de retención de cliente y no no enfoquemos todos nuestros recursos en buscar nuevos sino también enfoquemos a aquellos clientes que que ya están trabajando con nosotros y que se merecen nuestro cariño y nuestra nuestra atención y respeto muchísimas gracias señor Montoya y lo que nos acaba de decir es algo muy importante fidelizar a nuestros clientes ¿no? seguir fidelizando para poder seguir teniéndolos con nosotros la exacto y qué mejor que la Cámara de Comercio de Lima para que de esta manera a través de los servicios y beneficios que tienen ustedes muchísimas gracias señor Montoya queridos asociados puedan ustedes utilizar las herramientas digitales que ponemos a su disposición entonces primero hay que cambiar nosotros ahora digamos nosotros yo siempre les digo ¿no? hemos tenido que de repente a la fuerza ya estar en un mundo digitalizado un mundo totalmente virtual algo algunos nos ha costado algunos no pero ahora a través de estos medios vemos realmente cómo podemos llegar muchísimo más a nuestros clientes entonces como Cámara de Comercio ponemos a disposición todas las herramientas digitales y les voy a poder compartir a ustedes también la información brevemente para que ustedes puedan ver vamos a poner aquí qué hemos hecho nosotros como Cámara de Comercio de Lima vamos a compartir la pantalla permítanme un momento es importante que lo vean vamos a ver aquí vamos a ver Es importante que nosotros como Cámara de Comercio de Lima ha estado siempre viendo durante toda esta pandemia para el bien de todos los empresarios entonces es importante que ustedes revisen los correos, que participen en los eventos si tienen preguntas, consultas no duden, consulten yo soy su sectorista Luz Valderrama estoy aquí justamente para poder ayudarles asesorarles, invitarles a los eventos a temas tan interesantes e importantes como el tema que hemos tratado el día de hoy con un excelente ponente así que si tienen preguntas, por favor ya nos ha compartido su teléfono su correo electrónico igual yo también se los voy a facilitar con el permiso del señor Montoya para aquellos que desean consultarle directamente puedan ustedes también consultar no se olviden, por favor ingresar y revisar nuestros CCL eventos hemos enviado nosotros un consolidado de eventos para todos los asociados y puedan ver ustedes cuáles son los eventos que nosotros estamos realizando el 22 de julio tenemos tendencias digitales para incrementar tus ventas B2B el 23, cómo darle sentido a tu administración comercial también tenemos ese mismo día el networking, incrementa su red de contactos contamos nosotros también con el evento para el 26 de julio cómo suscribirse cómo suscribir un contrato para licitar con el Estado el 27, trabajo en equipo en tiempo real en la nueva normalidad los invitamos a que puedan ustedes estar presentes a todos estos eventos en agosto ya tenemos también nuestros eventos programados para el mes de agosto oportunidades de negocio en el comercio exterior peruano el 6 tenemos por qué deberías conocer y satisfacer las expectativas de tus clientes el 11, tendencias digitales para incrementar tus ventas B2B y el día 13 el marketing digital y su importancia en el mundo corporativo actual tenemos hasta el 13 de agosto y pronto vamos a seguir enviando nuestro consolidado de los demás eventos que ya vienen de los meses que están prontos en llegar así que sería importante que ustedes participen luz, tiene costo no tiene costo es parte de la membresía que tienen ustedes como asociados a Cámara de Comercio de Lima se les otorgará un certificado a cada participante si en caso tuviesen algún inconveniente me escriben un correo electrónico me envían al número de WhatsApp 955-422-278 que también lo he agregado en el chat del Zoom para que de esta manera puedan ustedes enviarme el dato de las personas que van a participar y puedan estar presentes en este evento entonces sería importante que ustedes revisen nuevamente les vuelvo a decir los correos sé que a veces dicen luz estamos recibiendo muchos correos sí, pero justamente porque ustedes se asociaron a Cámara de Comercio cuál fue la finalidad de asociarme a Cámara qué está haciendo Cámara de Comercio de Lima realmente por el bien de todos los asociados yo soy asociado pero veo que no tengo apoyo muchas veces hemos escuchado ello entonces nos gustaría mucho que si tienen alguna duda alguna consulta revisen los correos electrónicos es más nosotros estamos realizando reuniones virtuales a través de Zoom concretamos una reunión las agendamos y nos podemos reunir para darle a conocer sus beneficios los eventos los talleres asesoría legal asesoría tributaria asesoría nosotros estamos brindando en Comercio Exterior en orientación al asociado es parte de la membresía que tienen ustedes como asociados a Cámara de Comercio de Lima recuerden nuevamente mi nombre es Luz Valderrama yo me encuentro en el 219 1535 que es mi número directo atiendo de 8 de la mañana a 5 y 30 de la tarde por el momento estoy dando atención solo virtual y en el número de WhatsApp me encuentran también en el mismo horario en el 955 42 12 78 es el número de WhatsApp como esto es un WhatsApp business solamente ustedes agregan el número de su el RUB de su empresa solicitan que le deriven con Luz Valderrama y automáticamente me van a enviar a mí yo voy a recibir una pequeña notificación para que de esta manera podamos nosotros darle la atención a la brevedad para poder terminar les voy a mostrar a ustedes el CCL Negocios ¿qué es el CCL Negocios? es una plataforma muy interesante porque aquí ustedes van a poder encontrar el listado de todas las empresas asociadas por rubros y rubros inclusive van a poder encontrarlos hasta por aniversario de empresa ¿cómo ingresamos? fácil es como si estuviésemos ingresando al Facebook pero aquí de la misma manera iniciamos sesión les voy a mostrar y les voy a compartir rápidamente la pantalla para que puedan ustedes también ingresar con sus credenciales si no tienen las credenciales no se preocupen Luz no contamos en esos momentos con las credenciales yo le envío las credenciales para que ustedes puedan ingresar ¿cuáles son? el RUC de la empresa y la contraseña es una contraseña clave predeterminada que es ya entregada por el mismo sistema que ustedes lo han recibido al momento de haberse asociado a cámara les voy a compartir rápidamente la pantalla para que ustedes lo puedan ver este es el CCL negocios CCL negocios.pe si pueden apreciar por aquí damos iniciar sesión como si estuviéramos ingresando al fanpage exactamente lo mismo ponemos el usuario que es el RUT la clave o contraseña le damos clic en ingresar y si nos hemos percatado vamos a poder visualizar que tenemos a una sectorista en línea hay un chat en línea que va a estar atendiendo cada consulta duda que ustedes puedan tener entonces ingresamos en estos instantes al CCL negocios y aquí yo voy a poder hacer negocios con los asociados y voy a poder tener varias opciones de búsqueda porque si nosotros le picamos aquí le damos clic vamos a poder tener listado de empresas por rubro por cargo por correo electrónico por aniversario importador por sector exportadores el ranking importadores exportadores toda esa información luz tiene un costo es parte de la universidad que tienen ustedes como asociados a cámara de comercio entonces voy a poner aquí el listado por rubro y vamos a filtrar yo lo estoy poniendo como ejemplo en estos momentos alimentos y bebidas vamos a darle aquí en el buscador y automáticamente el sistema nos va a mostrar todas las empresas asociadas del rubro que yo he escogido es más el acceso de negocios pueden ustedes también geolocalizar a la empresa porque acá nosotros vamos a darle clic al nombre de la empresa y vamos a poder ver toda la información datos generales el número de documento el nombre comercial el correo electrónico la página principal el tamaño de la empresa el número de empleados productos o servicios los contactos principales que la empresa nos permite mostrar la dirección tanto física como la dirección de correspondencia también voy a poder aquí darle clic para poder geolocalizar a esta empresa no sé si ustedes han utilizado el Waze las personas que han utilizado el Waze van a poder saber que cuando nosotros ingresamos de punto de partida en el camino vamos a ir nosotros viendo como letreritos no propagandas exactamente igual es lo que tiene en estos momentos el CCL negocios y es interesante que ustedes puedan ingresar ¿lo puedo yo poner ahí como una propaganda sobre mis servicios? por supuesto entonces todo ello ustedes van a poder encontrarlo y van a poder exportar también esta información es parte de la membresía que tienen como asociados a cámara y si tienen alguna consulta tienen alguna duda ustedes van a poder ver aquí como yo estoy señalando con el cursor que hay como una pequeña lagrimita le damos clic quiere decir que hay una sectorista en línea quien le va a dar la atención en el momento de cualquier duda que ustedes puedan tener esto es parte de la membresía que tienen como asociados a cámara de comercio de Lima cualquier consulta o duda que puedan tener más adelante se contacten conmigo al 219 1535 o me envían un mensaje al correo electrónico muchísimas gracias señor Montoya muchísimas gracias a todos que están los que están aquí perdón discúlpenme a todos los que están aquí que tengan muy buenas tardes ya saben que si van a salir cuídense bastante que tengan buenas tardes muchísimas gracias espero que hayan llenado ustedes toda la información señora Cami ahorita le envío nuevamente el link para poder tener su asistencia también acá vamos a ver gracias Luz gracias hasta luego gracias 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 señor Montoya muchísimas gracias que tenga buenas tardes cuídense gracias me dice acá tienda CDM por favor envíeme su nombre completo el número de documento que tienen para que puedan para yo poder registrarlo por favor tienda CDM me dice acá envíemelo al chat del Zoom por favor en estos momentos le voy a enviar nuevamente el link para los que no han ingresado acabo de enviar el link señor o señora Cami le acabo de enviar el link para que pueda darle click si tienen alguna dificultad al momento de ingresar por favor me envían sus datos al chat del Zoom en estos momentos para yo poder considerar la asistencia dice soy desagero por parte de Ventas y Estilos no puedo registrar mi participación si no pueden registrar no se preocupe envíeme la información ahorita mismo y yo ya hago la gestión correspondiente porque si pueden los que no están registrados se registran automáticamente pero si no pueden hacerlo no hay problema o tuviesen algún inconveniente envíeme sus datos por favor tienda CDM quien está utilizando ese usuario por favor me envía al chat del Zoom en esos momentos sus datos para yo poder proceder y considerarlo y si le pueda enviar su certificado señorita Brice Neidy muchísimas gracias ¿alguien tiene alguna otra consulta adicional? ¿todo claro? si tienen alguna duda consulta recuerden mi nombre es Luz Valderrama soy sectorista del área Servicio del Asociado de la Cámara de Comercio de Lima estoy en el 2191535 ese es mi número directo y el 955421278 es el número de WhatsApp solo son para consultas por WhatsApp si ustedes llaman nadie le va a responder lamentablemente porque es un número del sistema y eso se atiende solo por WhatsApp a ver no gracias a usted en todo caso muchísimas gracias cuídense bastante si ven a salir que tengan muy buenas tardes gracias selena Gracias. Gracias. Gracias.